Hace unas horas entré a desenvolver mi Facebook y recién me entero del próximo estreno de la parte 2 de esta película tan emblemática. Y es que no hay dudas de tan exquisita interpretación de Joaquin Phoenix, aparte de que me tuvo en modo soy S durante esa época. Dicho esto, haré un repaso de la primera entrega. Asegúrate de suscribirte para su respectivo resumen de la parte 2 que se va a estrenar dentro de poco. Empecemos. Esta es la historia de Arthur Fleck, un payaso. Literalmente. Tiene que maquillarse y dar una sonrisa falsa frente a un espejo. No parece muy contento de la vida que digamos, pero su trabajo es parecerlo. Día a día se pone a chambear, bailando y promocionando un negocio. Pero la calle está dura. Unos maleantes le roban su letrero. Solo le queda perseguirlos. Son demasiado rápidos. Al alcanzarlos es emboscado. Le avientan el letrero en la cara y le dan una putiza. Solo porque sí. Luego de eso, en una oficina se ríe como un desquiciado. Está en terapia. Tiene problemas mentales bastante serios. Arthur piensa que todos allá afuera están completamente locos. Su terapeuta le da la razón. Le pregunta si siguió con su diario. Arthur asiente y se fuma un cigarro. Está ansioso. Le muestra su libreta. Ahí también apunta su repertorio de chistes. Su sueño es ser comediante. Entre las hojas están sus pensamientos. Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Como mis pensamientos hemos a los 12 años. ¿Qué les puedo decir? Soy ese. Arthur se sentía mejor cuando estaba internado en el hospital. Aunque no pensó el motivo por el cual llegó ahí. Pide que le aumente la dosis de sus medicamentos. Está tomando 7. Pobre hígado. Solo no quiere sentirse así de mal. De vuelta a casa en el metro se encuentra con un chamaco. Él lo mira a los ojos y comienza a bromear con él. Por algo es el bromas. La madre del niño lo nota. No quiere que moleste a su hijo. Arthur se comienza a reír de la nada. Ella cree que se burla. Arthur le da una nota. Su risa en realidad es parte de su trastorno mental. Lo mira con pena. De vuelta a casa. Un lugar bastante lúgubre. Parece mi barrio. Ingresa a un edificio de mala muerte. Una de esas ratoneras es donde vive. Al llegar a casa la recibe su madre Penny. Tiene que atenderla. Ella le pregunta si el magnate Thomas Wayne recibió sus cartas. Trabajó para él durante décadas. Arthur le da de comer. Es un buen hijo. Ella cree que Wayne será un buen alcalde. En eso empieza el show de Murray. Programa favorito de ambos. Arthur se alucina espectador del show. Se ríe y llama la atención de Murray. Quiere conocerlo. Arthur se presenta. Vive con su madre. Murray tiene empatía con él. Arthur lo conmueve con sus palabras. Lo invita a pasar al centro. A los comerciales Murray le dice que desearía tener un hijo como él. Todo es falso. Solo está en su mente. Al día siguiente va al trabajo. Una agencia de payasos. Ahí está su compañero Randall que se enteró de la paliza que Arthur recibió. Tiene lástima. Afuera todos son unos animales. Le da un arma. Tienen que protegerse. Al inicio Arthur se niega, pero lo acaba aceptando. En eso aparece Gary, un enano. Le dice a Arthur que el jefe quiere verlo. En la oficina le indican que recibió una queja de la tienda donde trabajó al inicio. Arthur desapareció de la nada y se llevó el letrero. Él dice que fue asaltado. El jefe en realidad solo le pide que devuelvan el letrero o en todo caso le descontarán de su paga. Arthur solo se ríe como un desquiciado. Afuera desfoga su ira. Va cayendo poco a poco en la locura. Otro día de mierda más. Vuelve a casa. En el ascensor conoce a Sassy y su hija. Son vecinas suyas. Ambas se quejan del edificio. Algo le agradó en ella. Al bañar a su madre, le sorprende la insistencia por las cartas enviadas a Wayne. Ella está segura que le ayudaría. Azor escoge la pistola de Randall. Comienza a maniobrarla. Se siente poderoso y baila. Está todo alucin hasta que se le escapa un disparo. Su mamá se asusta. Le dice que estaba viendo una película de guerra. En la mañana, Arthur espía a Sassy. La sigue en el metro. Ya se obsesionó. Va detrás de ella en las calles. La ve a ingresar a un edificio. Así que decide dejarla. En sus ratos libres, Arthur va a shows stand-up. Quiere mejorar su arte. Toma notas. Por la noche analiza su nuevo material. Quiere ser comediante. Recibe una visita. Es Sassy. Sabe que él lo seguía. Arthur lo acepta. Promete que iba a robar el lugar donde ella trabaja. Le sonríe. En realidad es comediante. La invita a sus shows. Ella acepta. Lo deja contento al muchacho. Su siguiente trabajo es en un hospital. Es un encanto. Parece Patch Adams pero mentalmente perturbado. Se le cae el arma. La cagó. Se pone nervioso. Recibe una llamada. Su jefe se enteró de lo que pasó. Se excusa diciendo que es parte del show. Él no le cree. Hasta Randall se limpió las manos. Le dijo que Arthur quería comprarle un arma hace unos días. No lo puede creer. Acaba de ser despedido. En el metro aún con su disfraz no sabe qué hacer. Entran unos hombres bien vestidos y demasiado ebrios. Comienzan a acosar a una mujer. Arthur se ríe a lo lejos. Se les quedan viendo. Es un rarito. Uno de ellos comienza a cantar. Otro se le acerca. Se están burlando de él. En realidad no sabe de qué se ríe. Arthur les dice que tiene un trastorno. Pero no les importa. Le quitan su bolso y lo comienzan a golpear. Otra paliza más. Pero esta vez va a ser diferente. Puede defenderse. Con la pistola se baja dos de ellos. El tercero queda herido. Aunque no logra ir muy lejos. Al bajarse del tren es eliminado cerca de las escaleras. Arthur no sabe lo que acaba de hacer. Se pone a correr y se encierra en un baño. Está agitado. Es miedo a liberación lo que siente. No lo sabe. Las emociones se materializan en un baile macabro. Llega a su casa. Por esta vez toca la puerta de Sassy. Le da un beso y la hace suya. A la mañana va a recoger sus cosas a su antiguo trabajo. Se rumorean del asesinato de los tres hombres por un payaso. Él hace caso omiso. Gary lamenta que lo habían despedido. Randall tampoco lo puede creer. Es un traicionero. Arthur le dice que le va a parar pronto, pues la arma es de él. Así se despide. En las noticias, Thomas Wayne habla de la muerte de los tres jóvenes. Todos trabajan para sus empresas. Los califica como decentes, buenos y honrados. Lamenta que las personas más pobres tengan que ser criminales. Es una de las razones por las que él se piensa postular como alcalde. El hecho de que el asesino usar una máscara de payaso tiene sentido para él. Solo un cobarde así haría tal atrocidad. Es un vil payaso. Tales palabras ponen más ansioso a Arthur. Otra vez en terapia. Cuenta que ha habido cambios. Desde los últimos días siente que el mundo sabe que existe. Antes no era así. Lo interrumpen. Hay malas noticias. Esta es la última sesión. El gobierno dejará de dar este servicio de ahora en adelante. Gente como Arthur realmente no les importa. Tampoco le darán medicina. Tiene que seguir solo. Llegó la hora del show. Se presentará como comediante. Es su primer stand-up. Nervioso entra en escena. No sabe qué decir. Su risa lo consume. No puede controlarlo. Su primer chiste es un fracaso. Nadie se ríe. Excepto Sassy. Altera su realidad y siente que la gente lo está aplaudiendo. Al salir de ahí está con Sassy. Ve en las noticias. Ella cree que el asesino de los tres jóvenes es un héroe. Esos tres eran unos imbéciles. En un taxi ve disfrazados de payasos. Se está volviendo famoso. Llega a casa. Tiene que acostar a su madre. Prefiere bailar un rato con ella. Antes de irse a dormir le pide a Arthur que envíe su carta a Thomas Wayne. A solas decide abrirla. En ella se lee que Arthur es el hijo de Thomas y necesitan ayuda. Entra en shock. Decide confrontar a su madre. Molesto. Ella le pide que se calme. Arthur quiere saber si es verdad lo que dice. Ella lo acepta. Estaban enamorados. Eran jóvenes. Firmó papeles para nunca hablar de eso. Arthur decide ir a verlo. Toma el metro. Afuera de la mansión Wayne ve a un niño. Decide jugar con él. Le hace trucos de magia con un bastón bastante cutre. El niño parece inexpresivo. Pero atento. Él es Bruce Wayne. Arthur se acerca y le dibuja una sonrisa. Ahí aparece Alfred. Le pide que se aleje. Arthur solo va a ver a Thomas Wayne. Se presenta como el hijo de Penny Fleck. Ya sabe lo que pasó entre ellos. Alfred le cambia la mirada. La madre de Arthur tenía alucinaciones. Estaba bastante enferma. Realmente nunca pasó nada. Le pide que se vaya. Molesto, Arthur lo coge por el cuello. Pero al ver a Bruce lo suelta y huye. Al llegar a casa, su madre está siendo llevada a un hospital por emergencia. Está inconsciente. No sabe qué pasó. Espera a las afueras. Cuando es intervenido por los detectives. Tienen preguntas. Antes hablaron con su madre. Es sobre los asesinatos del metro. Su jefe lo despidió por portar un arma. Él lo niega. Solo era de juguete. Parte del acto. Uno a ellos le pregunta si eso de la risa también es parte del acto. Se está burlando de él. Arthur se retira. Adentro está con Sassy. Cuidando a su madre. Tuvo un infarto cerebral. En la televisión está el show de Murray. Lo pone contento de verlo. Aunque no por mucho, comienzan a transmitir su acto de stand-up. Se están burlando de él. Nae se ríe. No tiene gracia. Y lo llama guasón. Arthur se molesta. Se pone a descansar solo. Mientras en las noticias reportan manifestaciones. Se visten como payasos en protestas contra los ricos de la ciudad. Están en contra del sistema. Mañana Thomas Wayne hará un evento. Las protestas se concentrarán ahí. Arthur decide ir. Es un completo caos afuera. Logra infiltrarse por la entrada de servicio. Se disfraza e ingresa. Un montón de ricos están viendo una de las películas de Chaplin. Se ríe al verla. Logra ubicar a Thomas e intenta interceptarlo. En el baño lo encuentra. Se presenta. Es Arthur, hijo de Penny Fleck. Thomas es su padre. Arthur cree que son idénticos. Se ríe. No es cierto. Arthur es adoptado. Thomas nunca tuvo nada con su madre. Arthur recién se entera de eso. Penny lo adoptó mientras trabajaba en las empresas Wayne. Luego fue arrestada e internada en Arkham. Arthur cree que lo dice solo para molestarlo. Se siente ofendido que pueda mentir tanto. Está hablando mal de su madre. Thomas es directo. Ella está loca. Arthur se ríe. Y le cae una putiza. Ya está loco. Se pone dentro de la refrigeradora. Quiere estar aislado. Recibe una llamada de los detectives. Quieren hacerle más preguntas. Lo ignora. En la mañana recibe otra llamada. Es el show de Murray. Quiere entenderlo en el programa. Arthur emocionado acepta. Luego va a Arkham. Un lugar de locos. Busca el expediente de su madre. Pregunta cómo es que llegan las personas ahí. La mayoría han cometido crímenes. Son inestables. Un peligro para ellos y los que los rodean. Arthur acepta que a veces él es así. Hace poco se desguitó con unos hombres. La oficinista no sabe qué decirle. En fin. Le muestra el expediente. Penny Fleck. Una paciente con alucinaciones de psicosis delirante y trastorno narcisista de personalidad. Culpable de poner en peligro la vida de su hijo. Al leer esto decide detenerse. Le dice que para dárselo tiene que llenar algunos formularios. Es todo un proceso legal. Arthur no le importa. Quiere leerlo. Se lo arranca en las manos y corre. Va a las escaleras. Ahí están los papeles de adopción. Reportan que Penny permitió que su antiguo novio abusara sexualmente de Arthur y que además golpearan a ambos. Arthur solo se ríe. Dicen que ella no lo defendía. Bajo la lluvia, Arthur recuerda a Sassy. Va a verla. Entra escondidas a su departamento. Ella se sorprende al verlo. En realidad nunca salieron. Todo estaba en su mente. Lo ve como una amenaza. Decide salir de ahí. Solo escuchamos la ambulancia. Al parecer acabó con ella. A la mañana siguiente ve a su madre. Sabe la verdad. Ella ya está despierta. Conversan. Nunca fue feliz un minuto en su vida. Antes creía que su vida era una tragedia. Pero realmente es una comedia. Y procede a asesinarla. En su departamento solo se prepara para el show de Murray. Ya se alucinan en el escenario. Ensaña sus líneas. Escucha al público. Y prepara el arma. Un humor bastante negro. Con un baile bien perrón se maquilla y prepara. Lo interrumpen. Alguien le toca la puerta. Es Randall y Gary. Están preocupados por él. Se enteraron que su madre falleció. Pero en realidad Arthur lo está celebrando. Ahora sin su medicina se siente mucho mejor. Randall también tiene otra intención. La policía los ha estado investigando. Quiere saber si Arthur mencionó algo que lo incrimine. Arthur piensa contarle algo. O mejor no. De la nada lo cuchilla en toda la cara. Y hunde su navaja en el ojo de su viejo amigo. Golpeando a su cráneo sin vida contra la pared. Gary está asustado. Arthur tiene sangre en la cara. Pregunta a Gary si ve el show de Murray. Él será el invitado del día. Estará en la televisión. Gary no sabe qué decir. Arthur le da permiso para irse. Sin antes asustarlo un poco. Solo para las risas. Necesita ayuda. Gary fue su único amigo. Siempre lo trató bien. Lo deja ir. Es hora del show. Con un traje rojo elegante y un maquillaje bien perrón y mamalón se lanza a los prohibidos en la escalera. Su momento se acerca. Precio interrumpido. Los detectives lo están buscando. Tiene que correr de la ley. Ni en peo se piensa dejar atrapar. Logra llegar al metro. Adentro todos están vestidos de payasos. Van a la protesta frente a la alcaldía. Se logra perder en la multitud. Logra armar una pelea. Los detectives quieren atraparlo. Pero ante el desorden sueltan una bala perdida y logran herir a uno. Así que los manifestantes se emputan y lo envuelan a golpes. Arthur logra salirse con la suya. Ya está en el camerino. Murray aparece. Arthur se emociona. Ha sido su fan durante años. Es un honor estar en su programa. Pregunta por el maquillaje. Arthur dice que solo es para su número. El lamebotas de Murray dice que con todo el revuelo de los payasos no sería tan buena idea presentarlo así. Murray hace caso omiso. Le da la suerte. Antes de irse, Arthur pide que lo presenten como el guasón. Se acerca el momento. Arthur detrás del set observa todo. Como pone en su video. Se lanza el baile de la locura. Está listo. Todo un showman se pone a bailar y hasta besa a la doctora Sally. Ella se queda con cara de qué pedo. Es como lo imaginaba. Murray pregunta por su peculiar caracterización. Solo es parte de su acto de comedia. Lo invitan a contar algunos chistes. Saca su libreta. Sus pensamientos perturbados están en él. Murray solo se burla. Se lanza un chiste bien negro. Cuenta casi una semana difícil. Confiesa que mató a los tres hombres del metro. Murray espera que fuera un chiste. Pero no lo es. Es una confesión. El público lo abuchea. No tiene nada que perder. Para Arthur matarlos fue gracioso. La comedia es subjetiva. Murray cree que Arthur quiere ser un símbolo. Crear un movimiento. Pero Arthur no piensa nada de eso. Solo los mató porque pensaba que eran basura. El público lo abuchea. Son hipócritas. Si fuera Arthur en la cera lo ignorarían. De hecho siempre ha pasado. Pero por qué tanta pena por esos tres. ¿Acaso es porque Thomas Wayne habló de ellos? La vida allá afuera es diferente para los que no son ricos. Se gritan entre ellos. Son unos completos animales. Ya no hay empatía. Cree que las personas como Thomas Wayne solo esperan que ellos acaten lo que digan. Murray cree que intenta excusarse. No todo el mundo es basura. En realidad él también lo es. Puso su video y lo invitó a su programa solo para poder burlarse en su cara. Para que todos se burlen de él. Murray no lo acepta. Pero Arthur ya solo se ríe. Tiene un último chiste. ¿Qué pasa si cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad de mierda? Pues un balazo en el cráneo. Toma la cámara y se despide del show. La noticia se esparce por toda la ciudad. Lo llaman el guasón. Ya está arrestado. Esposado está siendo movilizado. Arma un completo caos en las calles. Era el detonante para las revueltas. Arthur está feliz. Es hermoso. Una ambulancia lo atropella. Son hombres con máscaras de payaso. Lo intentan salvar. Sacan su cuerpo herido. Es un símbolo para ellos. Por otro lado vemos a la familia Wayne. Ante el disturbio Thomas intenta llevarlos a un lugar a salvo. Pero un hombre con máscara de payaso lo sigue. En un callejón lo disparan a él y su esposa. Bruce está presente. Arthur despierta. No sabe lo que pasa. Ve a una multitud ovacionándolo. Se pone a bailar. Con la sangre que le sale se dibuja una sonrisa. Está en su prime. Luego de eso lo vemos en terapia. Está en Arkham. Solo se ríe. Se acordó de un chiste. Imagina la muerte de Thomas. Ya se enteró de lo que pasó. Le piden que lo cuente. Pero simplemente no lo entenderían. Sale solo. Con huellas de sangre. Al parecer acabó con su terapeuta también. Se pone a bailar el muy loquillo. Al parecer acabó con su terapeuta. X Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.